A reiterar que eso es lo que nosotros, nosotros, el mundo, el país, San Francisco de Macorís quiere que nos unamos y que de alguna manera podamos seguir aportando, ya que hay que olvidar cualquier diferencia política, cualquier diferencia de raza, de color, de término económico, a la clase que usted pertenezca, no importa, de alguna manera tenemos que unirnos porque debemos hacerle frente a esta situación que vive el país. Y reiterar que nosotros, como actualizamos, hemos sido tocados de manera directa. Por ejemplo, hay que resaltar lo que refleja la prensa en el día de ayer, el aporte hecho por la Fundación Rico de unos 50 millones de pesos en pro de que se pueda seguir trabajando en contra, enfrentando este virus del COVID-19. Pero también el VHD León, un aporte de 50 millones de pesos con el objetivo de que se pueda hacer un sinnúmero significativo de pruebas en directa para detectar si es positivo o no ante esta pandemia que afecta el mundo. En el plano local también resaltar, nuestra gente de Arroyano Cacao, que el día de ayer entregó un respirador mecánico de última generación. La semana pasada también lo hacía con algunos ventiladores, entregando y nos informan que en el día de ayer, en este curso de esta semana, llegarán otros equipos para ser puestos a la disposición del Hospital San Vicente de Pau y de otros centros que han dado la cara y que se han bajado de campana a campana en pro de aliviar un poquito la situación que vive este país y reiterar de manera específica a nuestro pueblo de San Francisco de Maculis. Así que desde aquí nosotros nos autodefinimos como museo, ¿verdad?, para seguir orientando e informando sobre las actividades y las cosas extraordinarias que sigue haciendo este grupo de franco-maculisano, que son de aquí y también los que están fuera del país, que han estado aportando. 24-7 trabajando, reiterar y debo decirlo, porque ser justo, es lo primero. Todas las horas, los 24 horas del día trabajando, tú entras al grupo y encuentras a las 3 de la mañana, a las 2 y media de la mañana, permanentemente en comunicación, haciendo gestiones, haciendo acciones en pro de beneficiar, sobre todo a las personas que ya están en aislamiento, en diferentes centros de aislamiento, que se incluyeron aquí en San Francisco de Maculisano, para llevarles ese aliento de alimentos y otras necesidades que se tienen. Por ejemplo, alguien decía en el grupo, hay diversas formas de colaborar. Esas personas que se aísen, de alguna manera, van a durar un tiempo significativo aislados, necesitan sábanas, necesitan toallas, necesitan vasos, desechar platos, y todo ese tipo de cosas, son necesidades, que lo más probable es que al momento de trasladarlo al centro de aislamiento, por la misma preluda, porque las cosas se han estado haciendo, porque nadie estaba preparado para esto. Son esas de las necesidades, también mínimas, que necesitan las personas que están ahí. Y la de usted, puede colaborar. Así que contacte a cualquiera de estos, de más de 200 y pico de hombres y mujeres. Hubo que formar otro grupo, porque ya en ese grupo de WhatsApp hicieron un cabillo de tanta gente sumándose y solidarizándose con esta carta. Así que si usted puede hacerlo de alguna manera, colaborar, acérquese a uno de estas personas. Que no voy a mencionar nombres, porque a todo lo mencioné, voy a mencionar el nombre de nuestro querido Padre Munch. No es ese respectivo de estas personas, de estos hombres, jóvenes, adultos, empresarios, comerciantes, que se han identificado con este grupo. Así como la Fundación Contribuio, así como el VHDMO, así como el caso, por ejemplo, de la FUE, y otras empresas, otras instituciones que tenemos, que están en la capacidad de poder desprenderse de ayudas, de recursos, para que puedan ser invertidos, bien invertidos, en utensilios y necesidades que necesitan San Francisco de Paco Luis. Olvidándose de que si el gobierno o no, si el Ministerio de Salud Pública o no, está haciendo, no está haciendo. Nosotros estamos en el deber como seres humanos, como Franco Macorizano, que lo poco o lo mucho que tenemos, lo debemos a Dios y a este pueblo. Así que vamos a solidarizarnos, vamos a poner manifiesto ese corazón noble, sensible a lo ajeno que tenemos. Este es el momento, como en otros momentos también de precariedades, lo ha hecho San Francisco de Paco Luis, que se ha levantado y ha logrado entender lo que se propone. Esta es tal vez la razón, la causa más fuerte que tenemos históricamente, que hemos tenido. Y este es el momento de mostrar una vez más ese poderío, esa fuerza que tenemos después de Dios, que Dios está aportando, dándonos esa fuerza espiritual para que podamos lograr. Así que úñete a esta fuerza viva de Duarte, que están haciendo lo que tienen que hacer. Una respuesta a lo sensible y a lo solidario que históricamente hemos sido. Vamos a la pausa y a regreso, venimos con los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. No le cambio, que en breve regresamos con este espacio, líder de la televisión regional, Contacto Diario. Diario de San Francisco.